El grupo empresarial antioqueño ya no tiene participación en el grupo Nutresa por el intercambio de acciones que se hizo con el grupo Gilinski. Esto marca el fin del tradicional enroque que caracterizó al GEA durante cuatro décadas. La movida forma parte del Acuerdo de Madrid al que se llegó el año pasado entre el GEA y el grupo Gilinski. Es una especie de negocio con un intercambio accionario donde Nutresa queda haciendo de Gilinski los árabes y Grupo Argos y Grupo Sura salen de Nutresa y quedan con participaciones mayores en ellas mismas, en esas mismas empresas para quedar con unas participaciones mayores. Grupo Sura de Grupo Argos, tanto Grupo Argos como de Grupo Sura. Aunque no se rompe el enroque en su totalidad, el grupo Nutresa le dijo adiós al GEA y ahora le pertenece al grupo Gilinski y a sus socios árabes. Vienen cambios, no sabemos a hoy si positivos, negativos, pero vienen muchos cambios, ¿cierto? Ya el control está no solamente de otra región, sino también dueños de otros países con otros planes. Ellos han hablado que tienen planes de expandirse, internacionalizarse, buscar también estos mercados de toda esta zona árabe. Tras el intercambio de acciones, la OPA a los minoritarios de Nutresa es el siguiente paso del acuerdo. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.